Traidor, pobre hombre, ni deportista le voy a llamar, por una sencilla razón. Cuando hasta hace 10 días has estado dando tu palabra, te han mandado una camiseta y la has recibido por tu cumpleaños. Cuando has estado negando informaciones que ahora se han demostrado que eran verdad. Mbappé, no eres un deportista, no tienes palabra, no eres un hombre, así de claro. No te puedo considerar como tal. ¿Por qué? Porque has estado engañando a millones de personas, no solo a Florentino Pérez. Entonces, hasta hace dos semanas o hasta hace 10 días incluso, seguir diciendo que sí. De repente has tenido la cobardía de no coger el teléfono, de mandar un mensaje, de mostrarte como lo que eres. Como ahora mismo, como lo que eres ahora mismo, que es un hombre sin palabra. Serás un grandísimo jugador, pero nunca serás un gran hombre. Para mí, Josep, es...